...por final, el sistema rota, por lo tanto, no hay mucha pocaída, rotura pintadura, si lo que persigue, igual, hay cambios de distintas puntos. El hombre que pierda la vuelta, el hombre que pierda la vuelta, faltando 10 minutos, yo le voy a decir, no, le valen solamente los que están con el fin y el mandato. La clasificación, con el general, resulta primero el puesto. Hay dos premios especiales, uno para la dama, un premio para la dama, y dos premios para los E. Por eso, van a tener que... El hombre es un E, que pierda la vuelta, va a ser...